Hola, muy buenos días amigos de YouTube. Hoy en este video les voy a mostrar un misterio que me ha pasado por la mente y la verdad, bueno, quería pasárselos a ustedes, así como un dato y como un misterio que la verdad está sin resolver hasta ahora y empecemos. ¿Quién es Lord Zappo? Hoy vengo a traerles una nueva pista sobre las investigaciones de los aliens. Esta investigación empieza cuando hace unos días volví a pasarme el GTA V en una misión llamada Cámara Aérea en la que debemos buscar a un hombre mediante un helicóptero de la policía, con el cual podemos vigilar a la gente y escuchar sus conversaciones. El caso es que al escuchar a un hombre que parecía estar borracho mencionar a un tal Zappo pensé que era una palabra curiosa, pero no le di mayor importancia. La cosa viene hoy que decidí repetir algunas misiones para conseguir un trofeo y al repetir la misión de embargo pude ver que otro borracho mencionaba a Lord Zappo, llamando a Franklin y a la mar agentes de Zappo. Así que decidí buscar a Lord Zappo por internet para ver si alguien había descubierto algo. Obviamente la gente de la comunidad inglesa ya se había destacado y percatado de esto, pero además de eso pude comprobar que la página del juego de Goodstoppers.com se refiere a la sexta de los altruistas como hombres fuertemente armados y extremadamente desnudos que están al servicio de Lord Zappo, un alienígena que viene a recuperar la Tierra. Además de esto, he podido leer en algún foro que Ron en su programa de radio también habla de este tal Lord Zappo, pero según lo que he leído no se han dado muchos detalles, he de decir que esto último no he tenido la oportunidad de comprobarlo. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. La verdad, estoy muy intrigado con esto que han subido a esta página de GTA Investigation, ya que esta investigación viene por un usuario de esa misma página que dejaré en la descripción, ya que el que hizo esa investigación se le da el crédito. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. No olvides suscribirte, comentar y dar like. Me ayudarías mucho para seguir subiendo este tipo de material. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!